Amigos, muy buenos días. Hoy, miércoles 28 de junio del año 2023, la Iglesia nos invita a ser en memoria de San Ireneo, obispo y mártir. Estamos en la decimosegunda semana del tiempo ordinario y en la cuarta semana del salterio. Vamos entonces a iniciar nuestra oración. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio Salmo 94, Invitación a la alabanza divina Antífona Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Himno Quien entrega su vida por amor, la gana para siempre, dice el Señor. Aquí, el bautismo proclama su voz de gloria y de muerte. Aquí, la unción se hace fuerte, contra el cuchillo y la llama. Mirad cómo se derrama mi sangre por cada herida. Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino, en el lagar y en el molino, donde me arrancan la vida. Salmo 107 Alabanza al Señor y petición de auxilio Antífona Dios mío, mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Señor, tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, para que se salven tus predilectos. Que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galaad. Mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para lavarme. Sobre Edón echo mi sandalia. Sobre Filistea canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edón, si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. Isaías 61, 10 al 62,5 Alegría del profeta ante la nueva Jerusalén. Antífona El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes. Como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Salmo 145 Felicidad de los que esperan en Dios. Antífona Alabaré al Señor mientras viva. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion, de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve de la segunda de los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. De toda raza, lengua, pueblo y nación. Con tu sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Cántico evangélico. Antífona. San Ireneo, haciendo honor a su nombre, fue hombre pacífico en su vida y en sus intenciones. Y luchó ardientemente en favor de la paz de las iglesias. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ireneo, haciendo honor a su nombre, fue hombre pacífico en su vida y en sus intenciones, y luchó ardientemente en favor de la paz de las iglesias. Preces Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires, que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo diciendo, Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo como nos enseñó Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que otorgaste a tu Obispo San Ireneo la gracia de mantener incólume la doctrina y la paz de la Iglesia, concédenos por su intercesión, renovarnos en fe y en caridad, y trabajar sin descanso por la concordia y la unidad entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Hermanos y amigos, que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén.